Los servicios cloud constituyen el elemento básico y fundamental para que cualquier compañía consiga su transformación digital, porque este tipo de servicios les permiten convertir sus activos informáticos, bien hardware o software, en un suministro que se paga por uso y, por tanto, optimizando su asignación de capital y también consiguiendo ser más ágiles y más flexibles para competir en una economía globalizada. En Telefónica contamos con un amplio catálogo de servicios cloud dirigidos a compañías de todo tamaño, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Con este tipo de servicios estas compañías van a conseguir eliminar sus infraestructuras físicas hardware y llevarlas a la nube y también disponer de software para evitarles la compra del mismo y consumirlo como un servicio.